Desde la UGT lo que queremos plantear y se ha planteado desde ayer en los medios de comunicación es que dependiendo de la decisión que se tome hoy en el Consejo de Ministros UGT planteará huelga en el de Valencia, además mañana meteremos la papeleta ya de huelga y en el de Alicante empezaremos a ir a partir del lunes a hacer asambleas y tomar la determinación con los compañeros. Lo que planteamos con todo esto es que el Consejo de Ministros tome la decisión hoy de abrir una mesa de diálogo social donde se haga un documento que garantice el cumplimiento del convenio colectivo estatal y el derecho de los trabajadores con una licitación única para toda la Administración Pública. La solución no es el aeropuerto del Prat, la solución es una solución global. Una mesa de diálogo social con el Gobierno y un documento que garantice, una aplica en un único sentido, que garantice el convenio colectivo estatal y los derechos de los trabajadores.